Hola, a todo el pueblo de Tlaxcala y a México, los saludamos desde uno de los grandes orgullos de la cultura tlaxcalteca. Estamos en Cacaxcla, el lugar de los cacaxcles, o que nosotros podríamos interpretar como el lugar de los chiquihuites, de los canastos donde se cargan cosas, o también podríamos llamarle un lugar donde la lluvia está tan cerca del cielo que se extingue. Estamos en un lugar maravilloso. En este lugar, el día de hoy, queremos conmemorar el día de nuestras lenguas madre. 43% de las 600 lenguas que en el mundo se hablan están en extinción. Cada dos horas muere una lengua en el mundo. En el estado de Tlaxcala estamos defendiendo que pronto haya programas y presupuestos para rescatar nuestra lengua madre náhuatl y nuestra lengua otomía. Por eso, desde aquí, el día de hoy, quienes la hablan, desde los más pequeños hasta los que son nuestros maestros, festejamos la lengua que representa nuestro origen, nuestro futuro y, por supuesto, encierra toda la cosmovisión cultural del grandioso pueblo de Tlaxcala. En marzo iniciará el INEGI, un recorrido por todo nuestro estado, para identificarnos quienes somos, dónde estamos, a qué nos dedicamos. Es muy importante que los tlaxcaltecas nos definamos como indígenas. No debe haber discriminación. Somos nosotros los primeros en reconocernos y en sentirnos orgullosos de nuestro color, de nuestra lengua, de nuestra ropa, de nuestra cultura. Es por eso importante que cuando les pregunten si ustedes se consideran indígenas, digan que sí. Somos indígenas, somos un pueblo originario y somos orgullosos de serlo. Identificarnos con nuestro pasado, con nuestro presente, es reconocer la grandeza que el mundo, que México, nos debe a los indígenas platzcaltecas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!